¿Cuál es la pérdida para el arte y la sociedad dominicana? Johnny venía a trabajar conmigo en los proyectos. Está muy animado. Me llamó, salí de la capital, llamo el polvonado y cuando... Yo noto que al mediodía no me llaman. Me noto raro, empiezo a llamar, no me responde nadie. Y hasta que en un rato me dicen que a Johnny le dio un IVAN en su vehículo. Ya venía con sus perros. Inmediatamente llamé a la clínica. Ya los médicos estaban tratando de revivirlo por más de 25 minutos. Pero no se pudo hacer nada. Sabemos que es algo doloroso. ¿Qué cree usted significa esta pena para el arte dominicano? La gloria más grande del tren. El cielo se va a beneficiar de su alegría, su talento. La música perdió a un gran alma, al más grande patrón. Como persona. Su talento. ¿Qué hacía yo de aventuras al diablo? Venía a trabajar conmigo. Entonces, oye, con mucho ánimo. Incluso usted comentaba que ya le estaba haciendo ejercicio. Que estaba un poquito pasado de peso. Pero que estaba muy animado. Estaba... Estaba muy animado. Johnny fue una persona sumamente dinámica. Enamorado de la vida. ¿Qué proyectos se van a trabajar de esta hora? Estuvimos recientemente en los videos del yaque, en la campaña del yaque. Sí, Johnny me confesó hace un par de meses. A raíz de que lo involucrara en todos los proyectos que fueran para bien nacional. Y estos proyectos, aunque todavía no puedo hablar de eso, son también de ese mismo tipo. Que tienen que ver con la dominicanidad. Se nos fue un gran dominicano. Un gran matallador. Uy, sí.